Hola chicos, bienvenidísimos pero bienvenidísimos a una nueva tier list En este caso estamos aquí en Twitch, en Twitch Y esas cositas que lo tenéis justo abajo en la descripción Como siempre, como siempre me podéis seguir todas esas cositas Y nada, vamos a hacer una tier list de los jugadores de la Academia Elius Que muchas gracias a Emilia que me ha pasado esta tremenda tier por aquí por el chat Y muchas gracias también a Diez Petitia por ese pedazo de follow Y nada, que disfrutes mucho de los stream a partir de ahora Y espero que te quedes aquí para apoyar Así que nada, vamos a ver literalmente toda la tier Y vamos a hacerla desde mi punto de vista, ¿vale? O sea... Trataré de ser objetivo, y perdón por estar sonándome los mocarros Pero es lo que hay, me estoy muriendo, alergia y esas cosas Trataré de ser objetivo, ¿vale? En lo que es respecto a cada uno O sea, me refiero Que no va a ser en plan de Uy, pues a mí este me gusta mucho, lo voy a colocar aquí No, 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 en plan no va a ser así Voy a tratar de... Desde mi punto de vista, porque al final Dentro de la objetividad hay... Un poco de subjetividad, ¿vale? Voy a tratar de ser objetivo Dentro de mi subjetividad Y básicamente eso, ¿no? Básicamente esto Está bueno Y... Eh... No hay más No hay más Vamos a hacerlo Porque vamos a hacerlo Vale De primeras Nos muestra el épsilon entero, ¿vale? El épsilon entero Balin, para empezar Me parece Dios Literalmente Dios Es un Dios Tal cual O sea, ¿no hay más? No hay más Tengamos en cuenta De que yo esto lo voy a valorar No en función del poder de cada uno Si en función De lo que desempeña Eh... En el anime Y en función de lo que desempeña también Un poco en el juego, ¿vale? O sea, Balin Para su contexto Y todo el rollo Es Dios Literalmente es Dios Y no hay más Que por cierto Tremendo como estaba puesto Dios es espectacular Muy bueno Bueno, regular O sea Es la picha Es la picha Eh... ¡Aaaaaaah! Hola, Destra ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? Es que te imagino en tu casa Tal cual así En plan de ¡Aaaaaaah! Bienvenidísimo, tío Balin me parece El mejor villano De la Academia Elius Un popular opinion Concuerdo Concuerdo, la verdad En plan Balin para mí Es el que... Es el que está como Más tiempo ahí En la cumbre de Te voy a partir las piernas Y todo el rollo O sea, es... Es eso Es eso O sea, Balin me parece Dios ¿Vale? La Tier List, por cierto No la ordenaremos tal cual de Pues Balin va primero Y luego esto No sé qué O sea, no En plan La pondremos en plan De esto aquí Esto aquí ¿Sabéis? ¿No? En plan Me refiero Lo bajo con un sentido Pero que no voy a ordenar Me quiero reír Me refiero reír En fin Vamos con la Tier Que llevamos aquí Medio hora blanda Al fin Nunca hacemos la Tier Eh... Esto Hombre, pues que Este tío En plan Me da un poco de igual La verdad Me da un poquito de igual Gazel y Torch Eh... Dioses Ahora veremos Ahora veremos Ahora veremos No sé Este tío tampoco lo veo Una gran locura La verdad No lo veo una gran locura Crypto Bueno Esto Esto así Así Vale Ya aquí Vamos a poner Por ejemplo Mercury Muy bueno ¿Vale? Muy bueno Muy bueno Metron Muy bueno Eh... Fedora ¿Se llamaba? No tengo ni puta idea De como se llama Fedora puede ser ¿No? Lo dejo en regular O sea En sí Hay muchísimos Que son un regular Pero de categoría ¿Vale? Pero Tal cual De categoría Esta gente sería Regular Y ya ¿Vale? Y ya Pero es lo que os digo En plan Hay algunos que van a estar en bueno En espectacular Ya lo veremos Ya lo veremos ¿Vale? Ya lo veremos Eh... Esto aquí Esto Me parece que es Un espectacular No Incluso muy bueno Y esta gente Vamos a dejar en bueno O sea Que es lo que os digo En plan Que no es que me parezcan malos personajes estos Ni estos tampoco Me parecen que son buenos Y este que es muy bueno Pero es lo que os digo Voy a tratar de ser Eh... Lo más Eh... Objetivo posible ¿Vale? Voy a ser cruel Y duro Con mis decisiones a la hora de colocar Sé que esto a mucha gente Esto no va a parecer bien Pero bueno Es lo que hay Es la tier Está guapa Y ahí está Y ahí está Vale Ark Me parece regular también La verdad Tampoco hace La del otro mundo Bellatrix Me parece que es Eh... No sabría dónde colocarla Eh... No sabría dónde colocarla La verdad Te lo voy a colocar en diosa La verdad Este tío Pues bueno Pues está ahí Este tío Así sin más Este tío por aquí también O sea Los tipos jugadores Kiwil Kiwur No sé qué O sea Me parece que están ahí Y ya Vale Y ya Sin más O sea Están Existen Vale Existen Corner Vale Nero Nero Ya te lo coloco En bueno Vale Porque Nero Vas a decir No pero es que Nero es el mejor portero de la Academia Helium No sé qué Sí es bastante bueno para estar en Genesis Pero tampoco destaca Tantísimo O sea que sí Destaca Pero a nivel Metron y Mercury Que marcan Que marcan un golapio Pero qué contexto te ponen con este tío Ninguno Simplemente sabes que mide Un metro treinta Y que te apara los tiros Ya está Sin más Igual que esta gente Sabes que te tiran fuerte Y ya Pero en este tío por ejemplo Sabemos De que es como el esbirro de Balin Que es como la mano derecha suya Y que hace cositas Aparte de marcar algo como esta gente Y también tiene su lore Yo creo que debería estar ahí La verdad Yo creo Vaya yo creo Después Weave Me parece bueno La verdad Supernova Participante Shen Me parece Dios Las cosas son así Después Zohen Me parece Que es bueno En verdad Tampoco hace nada Del otro mundo Zohen Tampoco hace nada Del otro mundo Zohen Verdad Lo que es lo que no es regular Lo que pasa es que Zohen Le tengo con mucho aprecio Porque Yo tengo ciertos equipos De la Academia Alius En los que utilizo Zohen Bomber Y Y Goker Vale Y Goker Tengo que ir como un trío Que De Defensa Robusto De la Academia Alius Que me gusta bastante Pero realmente No hace nada En la Academia Alius Tampoco del otro mundo O sea como tal Está bien Porque son todos buenos jugadores Pero es lo que os digo En plan Sin más Este tío Pues bueno Pues Lo dejo ahí también Bayer Lo dejo ahí también Vale Este tío Cuidado con Bomber ¿Vale? Creo que Bomber y Goker ¿Vale? Lo voy a colocar en muy bueno ¿Dónde está Goker? Me diréis Hostia Los estás sobrevalorando Un montonazo No sé qué Yo creo que no Yo creo que no Por el hecho De que estos tíos En el caos Se sacan la minga De una manera increíble O sea Crean una defensa Que es literalmente Imposible de superar Que en el mismo Iron Love Puede superar Y que al final Le acaban partiendo las piernas A Byron O sea Lo que hacen Estos dos Juntos Es una puta locura O sea Una defensa Inquebrantable Y nunca lo harán Superarla O sea No es decir Algo que Fuera difícil No, no Nunca 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 Lograron Superarla A Nero Por ejemplo Si que lo harán Superar su Su portería Pero estos dos La defensa jamás Llegó Shen Y para partido Si no No la superan O bueno A saber A saber Hostia Nero no puede estar Debajo de los otros tres El tío superado El tío de lobo Y la tormenta de fuego Nero Para mi Por ejemplo Es lo que acabo de explicar Me dice Por debajo De estos dos Por lo que acabo de comentar En plan Al final Nero Tiene sus habilidades Y todo el rollo Pero es que esta gente Se demostró Que no tiene ninguna Bueno A no ser que Shen Imagínate que Shen No llega Y al final Si que la superan Pero es lo que os digo Se demostró Que no podían superar Su defensa Y Shen Usa El remate de Gaia Hace De portero También Contra el Epsilon Plus Y hace sus cositas Y además tiene Lore con Balik Y su mano derecha Entonces pues para mi Está por encima De esta gente Que si bien No tienen mucho lore Son bastante Bastante buenos Como jugadores Esa es mi opinión Pero ellos dos Eran de superarlos juntos Pero por separado Si Hombre ya Pero estamos hablando En el contexto De todo lo que es La Academia Alius Vale Entonces pues Para mi estos dos Estarían por encima La verdad Estarían por encima Aunque si viendo Desde ese punto La verdad es que sería También Curioso Son calificados Por separados Pero bueno Ya lo hemos calificado así Y yo creo que Juntos Está bastante Bastante bien Así que los voy a dejar ahí O sea al final Metron con que marca Mercury con que marca Con el remate de Gaia Que lo hace con Cell Entonces pues como tal Lo están haciendo juntos Y es eso Y son buenardos por eso Vale Esta tía por aquí Grend Con combustión Pues bueno Pues lo voy a dejar también por aquí Porque tampoco me parece Que sea nada del otro mundo Para mí no parece para nada Destacable La verdad Hit por aquí Esto por aquí Nepten Lo voy a colocar por aquí Porque me parece que Si bien tampoco es la gran cosa En plan de jugador Que también lo es Con pantalla ígnea Que lo tiene Si no recuerdo mal Y tiene su lore Con que odia Los del Diamond No sé qué No sé Está guapo Tío está guapo En general En plan Tiene su pequeño lore Con que de los del Diamond Es como Supongamos que el personaje Secundario del Providence No sé tío Mola O sea yo creo que Nepten Puede estar aquí fácil En plan por el pequeño lore Que tiene Y por como es como jugador En plan No lo pondría El nivel de Nero Por ejemplo Nero me parece el mejor De aquí Sin lugar a dudas Pero si que me pondría El nivel de esta gente Incluso por encima De esta gente La verdad Nepten Pero bueno Que igualmente No lo estamos ordenando A full En plan Esto porque está surgiendo Pero que Es lo que os digo Este tío no sé ni Cómo se llama Tampoco sé cómo se llama Torch Me parece evidentemente Eh Dios La verdad Me parece Dios Evidentemente Después Este tío Pues bueno Me parece que está ahí Este tío aquí Este tío aquí Este tío aquí Clear Tear A muchos le adoran a esto Pero me parece que está aquí La verdad Respecto a lo que hace Y todo el rollo Droll Me parece más o menos Como Nepten La verdad Este tío No me acuerdo ni cómo se llama Pero está guapo Pero igualmente Lo voy a colocar aquí Gazelle Me parece Dios Aiser Me parece regular También La verdad Rhyme Me parece Que es Eh Como esta gente Para que también Participa ahí Con sus cosas Y ahora nos queda El tormenta de Géminis Nos queda El tormenta De Géminis Nete lo pondría arriba también Se la sacaba Que flipas ¿Tú crees? No, seguramente Ahora le daremos Una pequeña vuelta A la tier Porque a lo mejor Puede que me haya Cebado un poco Con ciertas cosas Y puede que me haya Dejado llevar un poco Por el momento Y puede que tenga que cambiar algo ¿Eh? Que esto es siendo De momento Lo que estamos Opinando así De manera rápida ¿Vale? De manera rápida Vale Este tío aquí Coral Creo que se llama aquí Día Me parece que está aquí Ganímede Me parece que está Pues ahí Bugs ¿Qué se llama? No sé Ahí El tío este Que es literalmente Un astronauta Ahí Este tío aquí Hanus Me parece aquí Vamos a cambiar Bastantes cosas Tranquilos Vamos a cambiar Bastantes, bastantes cosas Porque veo mucha gente aquí Nadie aquí Y eso Tampoco Lo termino de ver Rain Me parece que es Bueno Galileo Aquí Y Pandora Por aquí Vale Vamos a cambiar Muchas cosas Chicos Porque se ha quedado Espectacular Vacío Me he echado En cuenta ahora Y creo que he cambiado Bastantes cositas ¿Vale? Creo yo Creo yo Eh Hola Hermoso Bello Lindo Precioso Guapo Cariñoso Sexy Horni Sensual Feminista Comunista Progre Clasista Bueno ¿Qué es esto? En plan Pasa de decirme Literalmente Guapo Hermoso Comunista Progre Clasista ¿Qué coño Es esto? O sea ¿En qué momento? Voy a silererte el mensaje Y entrar en mucha alergia Entrarme ganas de morir ¿Qué coño Está pasando aquí Tío? Tío De verdad Repugnante La verdad Repugnante Mi putísima energía Tío Vale chicos Cambiemos Cambiemos cosas ¿Vale? Cambiemos cosas Cel en espectacular ¿Vale? Vamos a dejar a Cel En espectacular Yo creo que está bien Yo creo que mola Está bacano Y eso Bellatrix Me vais a pegar 848 guantazos Pero la voy a bajar Espectacular también ¿Por qué? Os lo voy a explicar No me peguéis ¿Vale? No me peguéis Sé que mucha gente Me gusta Bellatrix Y todo el rollo Este es el punto de vista Balin Shen Torch Gazelle Y Hanus Tienen un lore ¿Vale? Que se explica desde el principio Y todo Están Todo el rato Básicamente O sea Hanus Es el primer villano De la Academia Helios Que destruye el Raimon Siembra el Caos Todo el mundo Prácticamente En todo Japón Y está bastante Bastante bien Y resulta Prácticamente invencible Para el Raimon Y toda esta gente ¿Vale? Hanus Es Dios Literalmente Dios Después Gazelle y Torch Por separado Tampoco son la gran cosa Siendo totalmente honesto Por separado Tampoco son la gran cosa Porque no tienen mucho protagonismo Pero cuando se juntan Y hacen el Caos Me parece que es el mejor equipo De la Academia Helios Superando incluso al Genesis ¿Vale? Que Genesis realmente Era el título que querían ellos Pero se lo llevó El El equipo de Shen Que es el Gaia ¿Vale? Shen El cual Está desde el principio Como Xavier Hace a su amigo de Mark Observando todas las triquiñonas De la Academia Helios De cerca No sé qué Siendo el favorito De Stranshiller Y todo eso Balin En cuanto aparece Y se enfrenta a Sound Ve Sound que tiene Un rival perfecto Sound Literalmente está Todo el rato Queriendo marcar a Balin Tiene un coraje encima Increíble Sound Es el único Que le puede marcar gol Con la ventaja eterna A Balin Hasta que llega Axel Super entrenado Y le marca con la tormenta de fuego Es tal cual así Pero tal cual así Si no No Si no no le ha marcado a este tío ¿Eh? Vale me parece Goz Literalmente Goz también Te diría incluso Mucho mejor que esta gente Porque te impone un desafío Y también cuando se pone delantero Con el Epsilon Plus Me parece una locura Después Bellatrix Tiene su protagonismo En el último partido ¿Vale? En el último partido El último señor partido Tiene su protagonismo Tiene sus cositas ¿Vale? Y Y todo eso ¿Vale? Y todo eso Pero Tampoco está súper presente En toda la aventura Y todo el rollo Es como que está ahí Está bien Está guay Bellatrix No sé qué Sí Es como un poco La mano derecha de Shane Y está muy celosa De que El padre Aston Schiller Ese todo el rato pendiente De Shane Y le da coraje Y pues no sé Al final se acaba siendo Capitana del Génesis Es una locura Y por eso la queremos tanto Porque Es muy buena persona Pero me parece el nivel De lo que hace esta gente ¿Te puede gustar más? Sí Respetable Te puede gustar más Incluso Galileo Pero Yo creo que En lo que se refiere A Lore Lo que hace ese personaje Y tal Para mí Esta gente está por encima La verdad La verdad La verdad Después Cell Mano derecha de Balin Está literalmente Todo el rato hablando Señor Balin No sé qué Señor Balin No sé cuánto Señor Balin Señor Balin Señor Balin O sea Literalmente Todo el rato Señor Balin Se convierte en portero Con el Epsilon Plus Marca gol Con el rayo de Ganímedes Marca gol Con el remate de Gaia Tiene su lore Y está malón Coño Está malón Para mí La verdad Emperador Oscuro Mejor que Chaos Chaos Mejor que Gaia Promines Mejor que Diamond Epsilon Mejor que Royal Academy Redux Mejor que Tormenta de Géminis Bueno Opiniones Opiniones Belletti Belletti Se lo tiene de guapo El nombre Hostia tú Hostia tú Bueno Es tu opinión Se respeta A mí como tal El personaje Me gusta ver Un pequeño espacial Y todo el rollo Pero eh Eh Si es tu opinión Respetable Muy respetable De hecho Vale Después Eh ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a coger ¿Vale? Y vamos a crear Una categoría nueva ¿Vale? Pues creo que debería haber Una categoría nueva Aquí En mi humilde opinión La verdad ¿Puño? ¿Qué está haciendo? Tío que Ya la estoy liando Tío Ahí está ¿Vale? Ahí está Debería haber Una pequeña categoría nueva En la que pongamos A esta gente Así ¿Vale? Y yo no estaría bien ¿Vale? Yo no estaría bien Yo creo Vaya Yo creo Así Yo le traigo a valor La cosa Pienso yo ¿Eh? Pienso yo Pues claro Podemos poner a Bomber A Goker A Nero Neptendrol Al mismo nivelito El rollo ¿Vale? Y esta gente Pues también son bastante buenos Pero tampoco Aparece al nivel de esta gente Ni el nivel de esto Evidentemente Ni el nivel de esto Muchísimo menos Yo creo que así Estaría bastante mejor ¿Eh? Pienso yo Y gente de aquí ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a coger Vamos a poner esto Por ejemplo En azul Por ponerte algo Un colorcillo Vamos a poner Eh En vez de regular ¿Qué podamos poner? Por ejemplo Es que malos no Sin más Sin más Regular Están ahí Pero Tampoco son Están ahí Tampoco son la gran cosa Pero están ahí ¿Vale? Vamos a dejarlo así Azul Dos puntos Morado Esto es azul De toda la puta vida Morado Entonces sería esto ¿No? Esto es azul oscuro Es azul oscuro ¿No? Chicos No estoy loco ¿No? A ver A ver si se va a ver Por el directo A lo mejor Un poco más Un poco más oscuro Pero a mí Mi pantalla Me parece azul A ver A mí me parece morado Un número dos oscuro Otro número dos claro Pues yo que sé Mira Azul Así sea azul ¿No? Así sea azul No estoy tan loco ¿No? No estoy tan loco Pues mira Por lo que sea Da igual Vale Después En regular Hombre Vamos a cambiar la música ¿No? Vamos a cambiar un poquito la música Eh ¿Te vas a poner música de Inazuma? Me sirve Mismamente Vale De esta gente Que suena un poco Pues bueno Pues están ¿Vale? Están Vale El portero Del Tormenta de Géminis Lo voy a subir ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque el portero del Tormenta de Géminis Es el primer portero De la Academia de Elius Y aunque sea un poco sin más Quieras tú que no El pibe Te acojona Porque se para La ruptura del álpago Con una mano O sea Que no lo tenemos muy en cuenta Pero oye Lo mismo Que se para la ruptura del álpago Con una mano Justo después de ser campeones Y ganar el Instituto Zeus Hombre Pues lo mismo Lo mismo Algo de mérito Si que tiene ¿No? En plan Llame loco Llame como quieras Pero yo creo que algo de mérito Si que tiene Creo yo Creo yo Este tío por ejemplo Usa gravitación Usa Sus cosillas Y literalmente Creo que detuvo a Shang Una vez que estaba avanzando En el partido de Trompeta de Géminis alpino Y que era hecho que no Algo hace el chaval Este tío Este tío usa el flash de fotones Por ejemplo Hace una buena jugada también Estoy intentando meter A los jugadores ¿Vale? Que al menos hacen algo En regular ¿Vale? Te voy a recordarlo El portero O sea Todos los porteros Van a subir de por sí Porque todos los porteros Hacen sus cosas y tal ¿Vale? Para mí todos los porteros Están por encima De toda la gente de aquí De su papel en la Academia La verdad porque Quieras tú que no Tiene su momento de protagonismo Para darse un pedazo de tiro O lo que sea Y está bastante bien Bueno, Grend A Grend le colaron ocho goles ¿Vale? El Raimund Cuidado Después ¿Quién más podemos subir, chicos? ¿Quién más creéis que podemos subir? Pues claro Yo recuerdo Vagamente a lo mejor A Kripto Haciendo a lo mejor Lluvia de meteoros O lo hacía Mercury, tío Claro, es que muchos jugadores Muchos, 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 muchos Muchos jugadores Pero no recuerdo exactamente Que hacía cada uno Los dos primeros eran muy buenos Mercury lo hacía Claro, era Mercury Pero estos dos Literalmente Uno es Fedora Y el otro es Kripto Los podemos subir en verdad Sí, 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 sí Vamos a subirlos porque Que yo recuerde Hacían cosas ¿Vale? Hacían cosas Después Vamos a subir a Zohen Creo también Pero creo que como tal Hizo algo A Zohen no, de hecho A Kiwil ¿Vale? Kiwil Me acuerdo que regateó En más de una ocasión Y se la sudó Una puta normalidad a la gente Hombre, yo creo que así Estaría bastante bien Incluso subiría a este tío Que también hacía sus cosillas Y sus jugadillas La verdad Yo creo que así Quedaría bastante, bastante bien Pienso yo, eh Pienso yo En plan Esta gente La calificaría de otra manera Pero es que no me acuerdo bien La verdad No me acuerdo Bien del todo Y tampoco me voy a poner ahora A calificar A todo el mundo En plan Uy, pues vamos a subirlo, a subirlo No, porque no tengo ni puta idea No me acuerdo bien ¿Vale? No me acuerdo bien De absolutamente todos los personajes secundarios Me acuerdo de los principales Que ahí los tenéis ¿Vale? O sea, esta gente para mí Son los que más marcan Por eso me acuerdo más de ellos Y esta gente también ¿Vale? Está bastante bien Y a esta gente Pues bueno Están ahí Y a esta gente Pues no me acuerdo De casi nada de lo que hacen O sea, hacéos una idea De que el Providence No sale ni en el anime ¿Vale? Así que Imaginaos De lo que me acuerdo yo De esta gente ¿Vale? Imaginaos Hacedos una pequeña idea Y nada chicos Hasta aquí Literalmente Ha llegado La señora Tier List Mucho mocarro Muchas cosillas Y yo creo que ha quedado Bastante, bastante bien Si estáis en desacuerdo Con cualquier cosa Me lo podéis decir Y también Abajo en la descripción Tenéis La preciosa tier Para que la podáis hacer vosotros Me lo podéis enviar por Twitter Cómo os ha quedado Cómo os ha quedado la tierra Vosotros No sé Cositas, ¿vale? Cositas En fin, señores Un besito para todo el mundo Gente de YouTube Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!